Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Blog de Jorge. Hoy me encuentro visitando la hermosa ciudad de Fredericton, capital de la provincia de New Roswick. Para quienes son nuevos en el canal, mi nombre es Jorge Enrique. Me gusta compartir mi vida en Canadá y mostrar las maravillas de este país. Les quiero dar las gracias por su apoyo. Cada vez que ven un video y le dan me gusta, que dejan un comentario, se suscriben, comparten y me ayudan viendo la publicidad, me están apoyando en este proyecto. Bueno, hoy decidí venir hasta Fredericton, ya que me encontraba muy cerca, estaba en Oromonto, que es una ciudad que hace parte del área metropolitana de la capital de la provincia, y en donde existe una base militar de las Fuerzas Armadas canadienses. El motor de mi carro se reventó y por esto tuve que venderlo por chatarra. Les dejaré un enlace al video en una tarjeta en la parte superior derecha del video, para que lo veas cuando termines de ver este si quieren ver qué sucedió. Tuve que pedirle a Irnelia que viniera en mi rescate y con ella hoy vamos a recorrer las calles de esta hermosa ciudad que alberga el festival anual Harvest Jazz and Blues, que además atrae artistas regionales e internacionales de jazz, blues y rock de todo el mundo. Fredericton es también un punto central importante y vibrante para los mejores artistas visuales de la región. Muchos de los artistas notables de New Roswick viven y trabajan acá. Nos encontramos sobre York Street, una calle alterna a Regen Street que nos llevará directamente al downtown o centro de esta hermosa ciudad y por la que además podremos apreciar sus casas, su arquitectura y la tranquilidad que se respira en este hermoso día de verano. La ciudad luce el verde de los árboles que la engalanan y nos deja ver que aún es una ciudad que cuenta con muchas casas y pocos edificios comparados con el resto de ciudades de Canadá. A medida que avanzamos por esta vía, podemos observar parques infantiles o playgrounds, algunos comercios y escuelas y una estación de bomberos. Tan pronto cruzamos la intersección de York Street con Dundonald Street, comenzamos a ver más edificios de apartamentos mientras nos acercamos cada vez más al downtown de la ciudad, en donde poco a poco emergen iglesias y edificios que van cambiando la cara pasible de los barrios al no tan ajetreado centro de la ciudad, en donde se encuentran las sedes del gobierno tanto local como provincial, así como edificios del gobierno federal y otras instituciones en la ciudad. Aquí estamos en el puente del regimiento 104 de New Roswick. Y cruzando este puente sobre la avenida St. Anne's Point Drive, del otro lado encontramos un mirador en donde podremos ver el imponente río St. John que divide en dos la ciudad. Y ya les voy a mostrar esta parte de Fredericton, esta es la capital de New Roswick. Bueno y este es el río St. John, pero el nombre indígena que le habían dado los primeros pobladores de este lugar era Ullastok, beautiful river significa, río muy bonito. Y sí, vaya que la vista es bien bonita. La ciudad de St. John tiene una población de 70 mil habitantes más o menos y muy cerca está Oromonto, que fue el lugar donde yo me quedé varado, que tiene una población de entre 10 mil a 15 mil habitantes. Es una base militar en su inmensa mayoría, todos son empleados de las Fuerzas Armadas de Canadá. Y ahora caminamos por el River Front Trail o camino al frente del río y encontramos este monumento. También no lejos de aquí está este faro en donde encontramos un restaurante bar y muy cerca de aquí se encuentra una marina y prácticamente todo el casco histórico de la ciudad. Bueno hay que recordar que New Roswick es la única provincia en Canadá que es oficialmente bilingüe, que reconoce tanto el inglés como el francés como lenguas oficiales de la provincia. Quebec solamente reconoce el francés como lengua oficial de la provincia y el resto son inglés. Su lengua oficial es el inglés en el resto de las provincias de Canadá. Así que vamos a mirar esta marina que está aquí en el río St. John. Es muy poco el tiempo que tenemos aquí en la ciudad pero trataremos de cubrir lo más importante de esta ciudad que quizás a alguno de ustedes les pueda interesar para visitar algún día y por qué no hacer de esta magnífica ciudad de las provincias marítimas del Canadá su hogar. Ahora estamos caminando por Queen Street, una calle principal que va paralela al río St. John. Aquí encontramos varios edificios que se pueden decir que son icónicos de la ciudad como el Isayax Way, el Hotel Crown Me Plaza, que está allí adelante. Cruzando la calle está el centro de convenciones de la ciudad. Y después de este edificio encontramos al Fredericton Playground. Lo que estamos viendo aquí al fondo es el edificio de la Asamblea Legislativa de New Roswell. Ya vamos a verlo un poco más de cerca, pero esto es una de las cosas más bonitas de esta ciudad. Ya quiero que lo vean porque realmente es hermoso. Observen este árbol que está aquí en la Asamblea Legislativa. Dice que fue sembrado para marcar la boda del príncipe de Gales y Lady Lee. En julio 29 de 1981 fue plantado este árbol. Y aquí está. Este imponente y hermoso edificio es la Asamblea Legislativa de New Roswell, que es la Asamblea Deliberativa de la Legislatura de la provincia. En la provincia de New Roswell, en Canadá, la sede de la Asamblea se encuentra en Fredericton, se estableció en St. John, reconocida por el gobierno inglés cuando se creó la colonia en 1784, pero se entró en sesión solo en 1786, después de las primeras elecciones a fines de 1785. La Asamblea Legislativa fue originalmente la Cámara Baja en una legislatura bicameral. Su homólogo de la Cámara Alta del Consejo Legislativo de New Roswell fue abolido en 1891. Sus miembros se denominan miembros de la Asamblea Legislativa, comúnmente denominado MLA por sus siglas en inglés. Y este es un hogar para ancianos que se llama J.J. Fraser Home, y es para gente de la tercera edad que fue construida en 1921. Y ya es uno de los sitios más antiguos de aquí. Y cruzando la calle encontramos con esta estatua de Robert Burns, que fue un poeta y letrista escocés, que fue ampliamente conocido como el poeta nacional de Escocia y es célebre en todo el mundo. New Roswell tiene una rica herencia escocesa y uno de los primeros asentamientos conocidos fue King Cardine en 1873. Fue el primer asentamiento canadiense escocés en New Roswell. Nace raro que en un futuro las estén demoliendo esas estatuas. Así que vamos a caminar un poco para ver ese puente viejo que es del ferrocarril. Damos una vuelta por acá y vamos a buscar ya con Irnelia. Estuvimos viendo los precios, averiguando precios de los apartamentos y comienzan entre 605 dólares hasta 1050 de tres habitaciones lo mismo que en Halifax seguramente hay que pagar la mitad de depósito y el primer mes y muy seguramente van a revisar la historia de crédito. Así que cuando es nuevo o no tiene historia de crédito, el crédito lo tiene mal, pues va a tener que ir ante algún organismo a que le sirva de mediador entre la persona y el arrendatario para poder arrendar una habitación, un apartamento o lo que sea. Es así como funciona últimamente en todo Canadá prácticamente. Con excepción de Calgary, que en Calgary según me dijeron allá nadie tiene que hacer historia de crédito. No lo sé si es cierto, pero eso es lo que me contaron. Así que vamos a ver otra parte de esta ciudad. Bueno, al fondo podemos ver ese puente que es un puente para los ferrocarriles. Se ve que es muy viejo, ya no lo está utilizando y la gente lo ha cogido como un puente peatonal. Vamos a ir un momento para conocerlo. Realmente, como pueden ver, la ciudad es muy verde, es muy linda, muy tranquila. Es una ciudad pequeña, no muy parecida a Halifax, porque entre las tres ciudades que tiene, las tres ciudades más grandes que tiene New Brunswick, les voy a decir, es Fredericton, que es la capital, Mountain, que es la ciudad principal, y St. John, New Brunswick. No hay que confundirla con St. John, con la S, el apóstrofe y la S. Pues bien, amigos, ya terminamos. Vamos a recorrer otra parte de la ciudad y si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla, escriben en los comentarios, denle me gusta y allí me va a compartir, por favor. Y ya vamos a buscar el carro para continuar a Halifax, pero les muestro estas lindas imágenes de la capital de New Brunswick, una ciudad que, a pesar de ser pequeña, tiene todo lo que alguien busca en una ciudad. Comodidad, empleo, vivienda, educación, salud, recreación, con buena infraestructura, que necesita desesperadamente gente para trabajar, habitarla y poblarla. Muchas empresas importantes tienen sede en la ciudad. Fredericton está a cinco horas en auto desde Halifax y a ocho desde Montreal. Cuenta con un aeropuerto que conecta la ciudad con el resto de Canadá y el mundo. Mucha gente me pregunta si escogería esta ciudad para vivir. Mi respuesta es sí, claro que sí. Es una ciudad acogedora, cuenta con universidades y college, restaurantes, malls y su gente es muy amable. Al final cada uno decide por qué lugar escoge para vivir, trabajar y en definitiva pasar el resto de su vida en esa ciudad. Pero donde escojamos nos ahorrará muchos dolores de cabeza en el futuro. Esta ciudad tiene todo para comenzar la nueva vida en Canadá. Bueno amigos, desde aquí es del edificio de la legislatura de New Brunswick. Les digo hasta un nuevo video. Muchas gracias por ver todo el video completo. Dejen su comentario, denle me gusta y yo me suscribiendo. Hasta un nuevo video. Bye.